La Nueva Fiesta Zontera Una palomita yo encontré estaba solita Se miraba triste, un poco enfermo, un poco herida Le di de comer y le curé yo sus heridas No me importó nada, yo quería verla bonita Como oís la palomita Pero una mañana al despejar la palomita Levantó su vuelo y me dejó una gran herida Solo algunas letras me dejó en una cartita Espero y me perdones por dejarte esta pedida Como ya, mi gorri vida Y me llevó Polo, polo se fue Polo, polo se fue Polo, polo se fue Polo, polo se fue Se marchó Se marchó Y me dejó Polo, polo se fue Polo, polo se fue Polo, polo se fue Polo, polo se fue Se marchó La palomita Y me dejó ¡Nueva, polo se fue ¡Nueva, polo se fue ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 se fue Se marchó la palota y me dejó Polo, polo, se fue Polo, polo, se fue Polo, polo, se fue Polo, polo, se fue Se marchó la palota y me dejó La nueva orquesta sonrera